¿Quieres saber los daños que hay dentro del motor por culpa de esa rotura en el turbo? Desarmemos este motor y veamos que ha ocurrido aquí adentro. Muy bien, este motor nos entra a taller en una grúa y el cliente nos reporta que venía circulando en la autopista y de pronto el vehículo se le ha parado. Ha tratado de arrancarlo y que no tenía batería. Cuando llegó al taller verificamos la batería, la batería estaba en perfecto estado. Tratamos de arrancarlo y vimos que no giraba. Nos fuimos a mirar en el motor de arranque, cosa que nos parecía raro que se hubiese parado por el motor de arranque, estaba en perfecto estado. Decidimos girar el motor mecánicamente nosotros por el cibuñal y encontramos que el motor estaba trancado. Giraba hasta cierto punto. Sacamos la manguera de admisión que va aquí y estaba llena de aceite. Y la pregunta fue ¿de dónde viene el aceite? Pues seguimos indagando un poco y encontramos efectivamente que el turbo tenía un problema. Y presumimos que los cilindros están llenos de aceite. El cilindro número 4 está lleno de aceite. Sacamos los calentadores, tratamos de girar el motor y efectivamente fue saliendo aceite por cada uno de los orificios de los calentadores. Menos en el cilindro 4 que no pudimos sacar el calentador porque está gripado. Así que tocó desmontar el motor y ahora vamos a desarmar todo el motor, despiezarlo y vamos a ver qué danos tenemos y si se puede salvar el motor, repararlo o no. Vamos. Vamos a ver. 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 Este motor ya ha sido manipulado porque Toyota nunca suele armar, o bueno, yo no lo he visto un tornillos de este tipo que tengo que usar llaves de 13 milímetros. Toyota, todo es 12 o 14, con lo cual ya una muy mala esquina de todo esto. Y ya está listo. ¡Gracias! 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 Y ya está. ¡Gracias! 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 ¡Apipada! ¡Apipada! ¡Exact! No se pares, se pares, danект coming por millones de tiras! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Bueno, efectivamente, cilindro cuatro lleno de aceite. en realidad estaban todos, pero al girarlos sin los calentadores fue expulsando el aceite ahora habrá que medir el diámetro de los cilindros, ver cómo está y a partir de ahí, pues vemos si es reparable vamos a desarmar la parte de abajo, a ver si no hay daño a nivel de alguna vía la doblada y vemos qué pasa Gracias por ver el video Gracias